¡Vamos! ¡Bien! 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 ¿Quién está? No, está no superado. ¡Habla bien! ¡Habla bien! ¡Habla bien! ¡Habla bien! ¡Habla bien! ¡No se lo cortan sus manos! ¡Habla bien! 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 ¡Adiós! 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 ¡Amor også! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Parrito! ¡Cumentlo, Parrito! ¡Gracias! 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 Tiene mucho tiempo que no sabía tanta gente del campo, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Ahora tienen tres pies? ¿Cuál está以上? ¡Suscríbete! 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 ¡isha! ¡Way vamos! ¡Quítalo! El Pedro ¡ beneficial! ¡Suscríbete al canal! 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 Es media hora el partido, ¿eh? ¿Quieres entrar el libre del cerro? Sí Bás o que cayó ¿A que protejís Internacional? ¡Suscríbete al canal, mídse! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¡¡Adiós! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!